acompáñanos en nuestras próximas sesiones presenciales valida tus conocimientos en okr master train the trainer este 15 y 16 de noviembre en santiago de chile y el 22 y 23 de noviembre en bogotá colombia se parte del movimiento okr master latinoamérica concerti prof para más información visita certi prof.com slash train the training course